GESA MUSIC Cumbia, cumbia, cumbia Suave, suave, suave Buen nombre IA, 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 IA Para mi compadre el Urfo Lo que se produce en la zona norte De Monterrey, en Oriol Metipo La cumbia regia Para el mundo en cero, en cero, en cero Recompanado La marihuana tuvo un hijito Y le pusieron grifos chiquitos La marihuana tuvo un hijito Y le pusieron el marihuanito Abajo, abajo, abajo Eso, eso La marihuana tuvo un hijito Y le pusieron grifos chiquitos La marihuana tuvo un hijito Y le pusieron el marihuana Y le pusieron el marihuanito Vamos a ver, dice Y todo el mundo con las manos arriba Y todo el mundo con las manos arriba Arriba, 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 arriba Y el chiflido de los marihuanos Y arriba, mis rayados Y arriba, los tígeres Eso, ching Y el América, que chingue su Guiñabu, guiñabu, guiñabu Guiñabu, guiñabu Guiñabu, guiñabu Y el mariachi Se viene ese tambor Tambor, tambor Tambor, tambor Cumbia Esa Eso, eso, eso Ahí viene el diablo con sus cuatro hermanos Y se va a llevar a los marihuanos Ahí viene el diablo con sus cuatro hermanos Y se va a llevar a los marihuanos Guipa, 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 guipa La marihuana es elías La marihuana En la terminal con el colo En la moderna Sácaro La marihuana 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 Gracias.